Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutes, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y nos vamos ahora al segmento de los camiones, donde hay importantes novedades de la mano de Mercedes-Benz Argentina, que ha convocado una vez más a la prensa especializada, a su Training Center, para concretar el lanzamiento de la nueva gama de camiones pesados Actros. Allí estuvimos, dialogamos con Raúl Barcesat, presidente de Mercedes-Benz Camiones y Buses de la Argentina, que nos cuenta lo siguiente acerca de este lanzamiento. Estamos presentando el Actros, como decís, el camión tope de gama de Mercedes-Benz. Hoy estamos presentando tres modelos, un modelo 4x2, 20x45, un modelo 6x2, 25x48, para lo que es escalabilidad, 55,5 toneladas, y llegando a un 26x51, un vehículo 6x4, para lo que es Vitren, hasta 75 toneladas. Esto es la generación 5 del Actros, que en cada una de las generaciones fue premiado como el mejor camión del mundo. Acá estamos trayendo, como te dije, la quinta generación de Brasil, eso nos hace muy competitivos, estamos dentro del Mercosur, y Mercedes-Benz hoy en día tiene el Actros que viene de Brasil junto con el Axor, y la mayoría del resto del porfolio de productos que lo producimos en nuestra fábrica en González Catán. Bueno, el segmento de pesados con la escalabilidad fue tomando un peso muy fuerte, aproximadamente es el 45% del mercado total, y cada vez se requieren potencias más altas, sobre todo para lo que es transporte internacional, y como dije, para lo que es escalabilidad con 6x2. Así que es un segmento que demanda cada vez más, los clientes demandan más productos, y nosotros hoy nos quedamos con una estrategia, yo diría, ideal, porque tenemos un vehículo de entrada como es el Starker, un vehículo como el Axor en gama media, y el Actros el tope de gama. Estás viendo, por ejemplo, el único camión que tiene el Mirror Cam, que es la cámara, reemplazando el clásico espejo retrovisor, la visibilidad es total, no hay ninguna posibilidad de tener un ángulo muerto y no tener visibilidad, todo lo que es el confort, la seguridad, ASR, SP, EBS, IT Breaks Asis, Attention Asis, el tamaño de las pantallas táctiles, todos los portaobjetos, el ADEA. Acá apuntamos al confort del chofer, son vehículos pesados, como decís vos, larga distancia, muchas horas, muchos días durmiendo en el camión, y bueno, tiene todo el confort para manejar y todo el confort para descansar. En el mes de marzo tuvimos la presentación de los camiones a Chelo 815 y 1016 automatizados, más los manuales que ya estábamos en producción, y después sumamos dos modelos más en diferentes versiones, el 1726 cabina extendida, caja manual, y el 1729 caja automatizada, techo elevado. Así que la producción de vehículos en nuestra fábrica de camiones está en un momento también, en los últimos años, de los más altos, con mucha diversidad de modelos, 815, 16, 1721, 1726, 1729, y bueno, complementamos el resto del portfolio de Brasil. El camión acompaña a la economía del país, después de la caída que hubo por la pandemia del 2020, la recuperación va a hacer que terminiéramos cerca de las 13.000 unidades, es una recuperación importante, es cercana al 30%, por supuesto queremos más, y ojalá el 2022 se pueda seguir creciendo. ¿Qué se viene para el 2022? El 2021 tuvimos mucho, Carlos. Por ahora tenemos este portfolio, siempre analizando qué más se puede comercializar, y qué requiere el mercado, ¿no? Las opciones que tenemos en Actros, como en otros modelos, son muchas, pero bueno, ya hoy tenemos alrededor de 60 versiones de camiones para Argentina, y como te digo, vamos a seguir escuchando y viendo qué es lo mejor, pero bueno, este año presentamos de todo. Bueno, Euro 6 todavía no está en la legislación, ¿no? Todo hace suponer si puede llegar a acompañar a Argentina en el 2025, creemos que es lo lógico, pero todavía no está en la legislación, en eso trabajaremos en ADEFA y junto al gobierno para ver cuándo introducimos las normas de emisión Euro 6. Continuamos en Auto Execute y seguimos con el lanzamiento de los nuevos camiones Mercedes-Benz Actros que se están incorporando al mercado local. Ahora, Damián Vilela, gerente de Producto y Marketing de la división Mercedes-Benz Camiones y Buses, nos explica cuáles son los pilares principales donde se apoya la renovación de esta nueva familia de pesados de la marca de la estrella. Bueno, el Actros se caracteriza por tres pilares fundamentales que son la eficiencia, la seguridad y el confort. En ese sentido, estamos lanzando en esta noche tres versiones totalmente equipadas, una versión 4x2 que es el Actros 2045 con suspensión neumática, tenemos también un Actros 2548, modelo 6x2, pensado para escalabilidad y la primera gama de vitrenes y el Actros 2651, nuestro camión 6x4, pensado para la máxima categoría de vitrenes, es decir, la de 75 toneladas. Máximo equipamiento de la categoría, vienen totalmente equipados, vienen solamente para dar algunos ejemplos en lo que es materia de seguridad, viene con todos los equipamientos de serie en todos los modelos. Esto es, bueno, por supuesto ABS, todos los sistemas de freno, ASR, EBS, hasta ESP, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también agregamos el freno de emergencia, nuestro sistema Active Brake Assist de quinta generación, que puede detectar tanto vehículos en movimiento, vehículos detenidos y hasta peatones en ciertas situaciones, con lo cual es un gran equipamiento que ayuda a evitar o a disminuir la probabilidad de accidentes. Conectividad, tenemos también la máxima conectividad, en este caso arrancamos con Flipboard, que estamos estrenando también nueva aplicación y nueva amplitud de servicios, pero también viene con la máxima conectividad desde el punto de vista de la tecnología y lo digital, ya que las nuevas pantallas permiten incorporar, por ejemplo, conexión para Bluetooth, tiene también recarga inalámbrica de los celulares, permite conectar hasta dos dispositivos a la vez y viene con todo el paquete de tecnología adaptado para el máximo confort a bordo de la cabina. Bueno, la motorización, tenemos un nuevo motor que es el OM460, es un motor de 12,8 litros de cilindrada, este motor es una evolución del OM457, con lo cual comparte muchos de los componentes con nuestro motor del Axor, que está muy muy bien recibido en todo lo que es la gama de camiones pesados y eso también se hermana con una caja de velocidades, también una nueva versión, en este caso es la caja Mercedes-Benz G291 con tecnología Power Shift 3 y esta también es una evolución de lo que es la caja G281, muy muy conocida en el mercado argentino. Y también por último tenemos lo que es el eje de velocidad, acá hablamos de un eje nuevo que es el NFD, este eje es muy similar al eje actual, el HL6, pero viene con una ventaja adicional que es un nuevo sistema de lubricación y una, digamos, menor tolerancia en cuanto a lo que es el hermanado de piñón y corona, lo cual permite tener una mayor eficiencia mecánica, esto redunda en un menor consumo de combustible, y el sistema de lubricación también permite que el eje trabaje con una menor cantidad de aceite, con lo cual cuando llega el momento del mantenimiento, eso es una ventaja adicional ya que al tener menor aceite, obviamente los costos de mantenimiento para la unidad también son menores. Bueno, el Actros 2045, la versión 4x2, tiene un precio sugerido al público de 122.000 dólares masiva aproximadamente, la versión 6x2, el Actros 2548, 136.000 masiva, y el Actros 6x4, el 2651, 147.000 masiva.